Ya está con nosotros Sandro Giulimondi Leardini, el autor de las vistas. Gracias, por el Vallejueves de botas de vino, así que bienvenido Sandro, como siempre, buongiorno. Buenos días, buongiorno, buongiorno. Usted sabe, dije esta mañana que es el día del dumpling y tú vas a hacer un maridaje. Sí, porque, ok, vamos a hablar del dumpling, antes de todo, de origen oriental, sabemos que viene de ahí, pero realmente se difundió y se hace en todo el mundo el dumpling. Imagínense, si usted va en Italia y va en un restaurante oriental, lo que van a encontrar es una cosa que se llama ravioli al vapore. O sea, que son tan orgullosos esos italianos que no quieren darle crédito al dumpling y le han llamado ravioli al vapore. Está bien, bueno saberlo. Pero no te creas, porque lo que es en Ponce, ¿qué se come? ¿Qué se come en Ponce? Bueno, pastelillo, ¿no? Panadilla, papá. ¿Es panadilla? Panadilla, pastelillo, para acá. Bueno, pero empanadilla es la del trenzado. Empanadilla es empanadilla y no vamos a discutirlo. Está bien, no me quites. Entonces, pero es un tipo de dumpling, es un tipo de dumpling, solamente que la cocción es diferente. Ok, si hablamos de los orientales, sabemos, vamos a ponchar un momento la imagen. Aquí tenemos tres cosas. Primero, la masa, ¿de qué está hecha? O sea, sabemos que come una bolita, un pedacito, como un raviolo realmente, hecho de o arroz, harina de arroz, o harina de trigo, o harina de tapioca. Ok, y el contenido, el relleno, normalmente es cerdo, camarones, vegetales y raramente alguna vez es carne. Alguno lo hace de pollo, etcétera, etcétera. Así que volvemos a nosotros. Realmente, ¿qué pasa? Aquí está un plato liviano. Es un aperitivo y, por ende, no podemos poner vino fuerte. Así que aquí le tengo una solución para todos los amantes del vino. ¿Vino suave para un aperitivo suave? Claro, claro. Considerando siempre que el acompañante o el miso o la salsa de soya, que es bastante minerales, salada, ¿verdad? O hay algunas veces que la gente le mete picante. Así que considerando esto, tengo una opción sparkling, un método clásico, tanto italiano, que es un chardonnay, un blanc de blanc, como un zero dosage. O sea, el espumoso que va de moda, esto es de Alsace, que es prácticamente en su mayoría pinot blanc e pinot gris. Después tenemos dos vinos blancos, un torrontés que es muy aromático, porque es la comida oriental, tenemos que poner vino aromático. Y si nos gusta picante, tenemos que poner un riesling o un gemustraminer que tenga residual de azúcar, para que sea un poco dulce. Lo rosé va muy bien, especialmente si son dumplings de carne o de cerdo, obviamente. Aquí hay un pinot noir y aquí hay, de Sierra Cantabria, una mezcla de garnacha en su mayoría de viura. Y terminamos con uno blanco un poquito más fuerte, estructurado, que son chardonnay. Así que tenemos un catena aquí, de Argentina, y un domaine d'ardouille, de Francia, si alguien quiere un poquito más, algo clásico. Así que yo no me iría fuera de este nivel de fuerza, porque el dumpling, repito, es una cosa, aunque uno lo quiere freír, si freír, va directamente con el espumoso, pero si después lo pone en la plancha, lo termina el vapor, son suaves. Así que vamos con vino liviano, de medio cuerpo, no pongan vino fuerte y robusto, porque no lo van a disfrutar. Y yo creo que viene muy bien para un jueves. Yo creo que sí. Es importante, por favor, aquí, el domingo estaré en Casa Norberto para la presentación y la firma de mi libro, La Vida. Así que a las 3 de la tarde en Casa Norberto lo espero, a todo lo que quiere compartir conmigo, y así vamos a conversar sobre esta creación. Qué bien. Tu más reciente proyecto, así que aprovechando La Vida Tour. Y me puede conseguir Sandro Giulimondi, Instagram, Facebook, y obviamente en la Boteca de Méndez, al 787-277-5880. Ahí está. Gracias, Sandro. Aprendieron de Don Príncipe. Bueno, o de ravioli. Me comería albacores. Pastelillo o un paradillo. No, ya Jorge dijo que no vamos a pelear. Pastelillo es de guayaba. Un tapabocas, un guayaba. Bienvenido. No, ya Jorge dijo que no vamos a pelear. Voy a pelear. ísimo salmud модー. Si nosDS fue el resultado. Tu me queremos aquellos que también nos deb recuerda, es disponiblemente en la Boteca. Inclu了 que 왔ará, la Boteca de Méndez, pero me queda reconoció más claro que vencer de un trabajo de la Boteca. Du联�로 que participan para llevar esta creación.